ah está grabado, está grabado perro está grabado hijo, que te hizo en la cara? a la hora si este fue el espectáculo que protagonizó en el centro de la capital el ciudadano Freddy Espinosa Celaya, conductor de la ruta 117 del transporte urbano colectivo de Managua las peligrosas maniobras que realizó el busero, se han viralizado en redes sociales, lo que le originó el despido de la cooperativa Parrales Vallejos en un comunicado la organización lamentó profundamente el hecho y aseguró que se tomaron las sanciones administrativas correspondientes indicaron además que se comprometen a velar por la seguridad de los usuarios de las unidades de buses de Managua, aunque se desconoce el origen del percance los usuarios de redes sociales rechazaron la actitud de ambos conductores al protagonizar semejante espectáculo y lo cual deja mucho que decir en relación a la falta de profesionalismo de los involucrados el hecho ocurrió de los semáforos de en el central cuatro cuadras al sur el pasado 19 de enero Marcos Medina, Noticias 12 en el pasado 19 en el pasado 19 Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12